Una locura, una locura lo que está pasando. Pero también hablando de lo que pasa en materia de seguridad o inseguridad y sobre lo que ha sucedido con Lourdes, con Tamara, con estas policías que fueron ajusticiadas en Provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán visto esta información, estuvo en todos los medios de comunicación días atrás, semanas atrás. Ha presentado un proyecto, el diputado nacional, mandato cumplido y también diputado del Parlasur, Alberto Acef, que habla de condenar ejemplarmente a aquellos que, bueno, terminen con la vida de policías. Pero él nos lo va a comentar mejor, seguramente. ¿Cómo estás Alberto? Antonio Batemarco te saluda. Buen día para vos, buen lunes. Hola, buen día Antonio, gracias. Buenos días, gracias por atendernos. Expliquemos mejor este proyecto, que me llamó la atención y también por eso el motivo de la llamada. Sí, en realidad yo incluyo también a los que atenten contra la vida de los jubilados, por llamarlos en una categoría general, pero en realidad personas mayores de 65 años, que por su indefensión física y por su propia endeblez, tienen, digamos, la escuela y es vil el crimen que se comete con ellos, en algunos casos incluso con sevicia, con alevosía, parecería con el placer por notificar a la persona. Hay situaciones realmente escandalosas que no se conocían antaño en el delito, pero que hoy la parecemos, digamos, notable. Y la verdad es que hay que tener una respuesta, y esa respuesta no puede ser otra cosa que legal. El Código Penal, bueno, contempla varias figuras en materia de homicidio agravado, pero el caso que yo estoy planteando es agravar con motivo de la profesión de la persona víctima y también la edad de la misma, es decir, que un policía que es muerto por un crimen, evidentemente está muy frente a una situación doblemente agravada. Ahora estarás al tanto, ¿no?, de que esto es un tema muy tabú, evidentemente, y que cuando uno habla del tema de los policías, sale esta justificación siempre al paso, ¿no?, que cuál es, bueno, ellos eligieron ser policías, si tienen que morir tienen que aguantárselas, por decirlo de alguna manera, por ende no puede analizarse como otros asesinatos. Y también el tema de esta cuestión de si garantismo sí, garantismo no, cuando se habla de endurecer las penas, que dicen mucho, no, esto es fascismo, esto es la derecha, y se termina haciendo la discusión a otro lugar, que no se termina haciendo nada, ¿no?, porque no es ni chicha ni limonada y en la práctica después todo sigue sucediendo de la misma manera. Bueno, mirá, yo la verdad es que todo ese tipo de argumentaciones, las desprecio, las margino y las absolutamente, las considero totalmente desmeritables y absolutamente despreciables, porque en realidad cuando un policía muere, y si es una policía mujer, es asesinada, es una persona la que está siendo asesinada, pero además es una persona que ostenta la autoridad, y si nosotros no somos capaces de reconocer que hay un orden, hay una autoridad dentro de la sociedad, bueno, no vamos a poder sobrevivir como tales, como una sociedad, vamos a vivir en una horda, en un amontamiento de personas, pero no una sociedad. Entonces, todas las consideraciones, todos los resentimientos, todas las justificaciones, las pretendidas justificaciones, de que ellos lanzan balas fácilmente y entonces las van a recibir, como lo hacen algunos grupos extremistas, la verdad es que es impropio de un concepto de ordenamiento elemental que debe tener una sociedad. La verdad es que es el único país en nuestro donde todos los días tenemos un piquete, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, no un piquete, sino ya ahora hay un programa de cortes, y tiene que ser informado como el tiempo, y también como el tránsito, donde se van a hacer los cortes, lo hemos naturalizado de una manera espantosa, ese es el único país del mundo que tiene una situación de esa naturaleza, puede haber un excepcional hecho que motive un igualmente excepcional comportamiento de parte de quien protesta o de quienes manifiestan, pero eso es excepcional, no puede ser habitual. Entonces, lo mismo pasa con la autoridad. Lo vemos, no en las películas, lo sabemos por experiencia, que en cualquier país del mundo la policía es respetada. Y si nosotros no volvemos al respeto a la policía, va a ser muy difícil que tengamos seguridad que anunciamos. Por supuesto que hay policías malos, por llamarlos de una manera. En lo que respecta a la pena, ¿cómo sería? Primero, este proyecto lo presentaron la Cámara de Diputados de la Nación, ya está presentado. Sí, la pena tiene que ser perpetua. Y la perpetuidad de la pena no es una frase, sino que tiene que ser, no sale más. Claro. La condena a prisión perpetua tiene que ser literalmente eso. Y lo mismo pasa con los jubilados. Yo en Mar del Plata y en otras ciudades, pero en Mar del Plata especialmente lo sufro con mucho dolor. Pero, a ver, le pido una explicación respecto a esto, porque sabemos que en la República Argentina la prisión perpetua no es perpetua en realidad, ¿no? Uno termina saliendo a los treinta y pico de años, tengo entendido. Bueno, por eso. Claro. Aquí sería perpetua en serio. Se tiene que terminar con cualquier conjunto que amortigüe la pena o que la limite en el tiempo por razones de comportamiento o lo que sea. Claro. El comportamiento es fundamental para no tener ningún otro agravamiento en el cumplimiento de la pena. Pero no puede ser que una persona que ha tenido un acto tan cruel de matar a un jubilado para sacarle su módica jubilación, porque eso es lo que está ocurriendo, algo que ha ocurrido muchas veces en Mar del Plata. Hay una espantosa cronología de esta naturaleza en todo el país, pero en Mar del Plata especialmente porque hay muchos jubilados que una vez que se retiran deciden ir a vivir a Mar del Plata porque tienen felicidad, los hijos tienen algún departamento y entonces hay una tendencia a que a esa ciudad vayan a recibir los jubilados. Bueno, es cruel lo que está pasando con ellos en Mar del Plata y en todo el país. Sí, claro. No sé si estás al tanto, te tuteo, no sé si estás al tanto de lo que está pasando en Rosario, con este tema del narcotráfico, de la narcoviolencia. No, lo de Rosario es espantoso también. Y también quería pedirte una reflexión en este sentido sobre el tema del narcotráfico en la Argentina, quizás aquí por el tema este de los puertos que tenemos en la región que son tan importantes donde uno sabe que sale por allí esta sustancia. Bueno, nosotros hemos propuesto como primera medida que se pongan escáneres en la base de los puentes de Chaco de Resistencia a Corrientes y por supuesto en el de Victoria Rosario porque entendemos que con eso ya estaríamos avanzando muchísimo en la protección de la población frente al narcotráfico. Esos escáneres podrían determinar con fehaciencia y con mucha eficacia dónde está la droga que se transporta y por supuesto que hay que terminar con esa indemnidad que tienen las barcazas de bandera paraguaya que por llevar la bandera paraguaya la prefectura no puede abordarlas frente al indicio cierto de que están transportando droga. Ah, ¿esto es así? ¿No estaba al tanto esto? ¿Esto es así que las barcazas de bandera paraguaya transportan sustancia? No, hay muchísimas sustancias que vienen transportadas por la hidrovía y vos tenés que el 98% de las barcazas que transitan la hidrovía sobre bandera paraguaya, la diferencia y logística es natural, son transportadas por barcazas paraguaya. Y yo no voy a afirmar algo infundadamente, sino que hay un hecho cierto, la droga baja por la hidrovía, entre otras vías de tránsito para ingresar al país. También sabemos que lo hacen por avionetas, lo hacen por tierra, pero por la hidrovía hay mucha droga. Y si la hidrovía tiene el 98% de tránsito de barcazas de bandera paraguaya, que en realidad son capitales argentinos que se trasladan al Paraguay, arman una barcaza con bandera paraguaya porque es más fácil, impositivamente más suave, y porque además tienen leyes laborales muchísimo más flexibles. Pero eso es aparte. Lo cierto es que hay que escanear desde los puentes, y cuando se construyan los nuevos puentes hay que prepararlos con esos escáneres, porque esa es una eficaz forma de prevención y de detección de la droga que viene por la hidrovía. Muchas gracias por el contacto, Alberto. Bueno, muchas gracias Antonio. Un buen día. Adiós.